Hola, buenas tardes, bueno, estamos ya yendo a la plaza Hola, está aquí Michael con nosotros, ha llegado en taxi, Ana y Cintia están detrás y vamos bajando a la plaza a conocer a la gente Michael dice que tiene muchos nervios, está muy nervioso, pero bueno, hoy sí, pero para el miércoles los nervios ya se les van y para el viernes están fenomenalmente bien, vale, entonces vamos a ver a la gente en la plaza Bueno, aquí estamos entrando en la plaza, a ver, a ver y allí Cintia y Ana me siguen, ¿dónde está el grupito? Aquí estamos, con toda la gente, ¡eh! ¡Hola! Vamos a la academia, que muy bien, un grupo muy bueno ¡Toro recto! ¡Toro recto! ¡Y a mí ha vuelto Lucas, coño! ¡Ha vuelto Lucas! Estuvimos, estuvimos en Chivita, la cena de Chivita Hola, buenos días, bueno, otro curso de abril, aquí estamos en el centro de Torrejón, de Ardoz y estamos preparando todo, los estudiantes van a llegar pronto Vamos a ver cómo van los grupos Entonces, grupo 1, que es de Bigines, tenemos solamente a 4 personas Grupo B, a 4 personas, también Bigines Luego, intermedio, es el grupo más grande de 8 personas Y luego, el grupo 3, avanzado, de 7 personas Entonces, tenemos 4 profesores Blanca, Ana, Cintia y yo Yo soy el único hombre Típicamente, en los cursos, tenemos a más mujeres que a hombres Pero esta vez, veo más o menos, como mitad a mitad esta vez La mitad hombres y la mitad mujeres, ¡qué bien! Hoy es lunes, entonces los estudiantes van a venir con un poco de nervios, un poco alterados Pero luego, van a estar muy bien, van a estar muy bien ¡Hola chicos! ¡Buenos días! Estoy grabando un peli... ¡Qué oscuridad, eh! ¡Qué oscuridad! ¡Hola! ¡Hay mucha luz aquí! Pongo la luz, así, ahora se ve ¡Hola! ¡Buenos días! Estoy grabando un poco ¡Qué tal! ¡Todo bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me alegro! ¡Me gusta tu gorro, Amit! ¡Me gusta! ¡Hace frío esta mañana, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está fresquito! ¡Fresquito! Vamos a decir ¡Ah, pues sí! ¡Bueno, perfecto! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Hola! ¡Buenos días! Podemos apagar la música, eh! ¡Si quieres! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cansada? ¿Cansada? Normal. Es normal. Sí. Y normal, pero luego, luego, mañana vas a estar con fuerza. ¡Hola! Pues estamos enfrente de... de la Academia Ebenen. Se llama la Academia, que es una Academia para niños. Bueno, niños y para adolescentes. Y entonces, usamos esta Academia cada vez porque está en el centro de Torojón. ¿Qué tal el día, el lunes? Muy bueno, muy bueno. Bueno, no veo con él. ¿No veo? Es que no... Sí, vale. Un día muy bueno, sí. Buenos grupos, gente muy amable, gente muy divertida. ¿Verdad, Ana? Sí. Muy bien, lo hemos pasado muy bien los profesores. Y han venido con mucha confianza esta vez, ¿eh? Para ser el primer día. Sí, la verdad es que sí. Y los bikines también lo han hecho muy bien. Sí. Porque normalmente el lunes es el día de los nervios y... ¡Ay, ay, ay! Pero no, estaban... Estaban bien, por lo menos conmigo. Los bikines me han pedido el subjuntivo y los pronombres. Así que... ¡Bien! Aprovecha. Sí. Bueno. ¿Tú qué tal, gorda? Yo muy bien. Yo muy bien y muy contento con los grupos y... Muy bien. Y han venido para estudiar, ¿sabes? Se nota que les interesa mucho. Muy bien. Entonces, ya. A comer. A comer. Hasta luego, Ana. Hasta luego, ¡sabes! 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 Gracias.